Lo que sigue es precisamente cubrir la movilidad y transporte respecto a los taxis. Esto nos habrá de permitir tener tiempo para hacer el trabajo profesional y que sobre todo, lo más importante, que las tarifas sean justas y que sean homologadas de tal manera de acuerdo a una distancia y a un servicio que se vaya a prestar. Hemos tenido ya reuniones con todos ellos, no con todos, sino con alguna parte de ellos y habremos de continuar con todos. Aquí la diferencia es de que mientras hay concesionarios en el transporte público estás hablando de 5 o 6 concesionarios. Acá es diferente, acá estamos hablando de una cobertura de 500 o 600 personas con que tenemos que hablar. Aunque cuando están agrupados en algunas ligas, podemos decir que va a ser más amplio el trabajo. Pero la idea es eso y habremos de estar tomando este trabajo ya a partir de hoy. ¿Tienen ya una carátula de las posibles tarifas que el municipio busque que se implementen? No, todavía no. Lo que queremos nada más es que de acuerdo a una distancia prefijada se cumpla cabalmente y que sea un precio justo. Si bien es cierto que ha habido aumentos en todas las cosas, por ejemplo, hablo en el diésel, en las gasolinas, en las partes o refacciones de los vehículos, el costo de la depreciación y demás, también es cierto que debemos de ser un poquito congruentes con la política que lleva nuestra alcaldesa Norma Treviño, de ser justos en la aplicación de todas las tarifas.